Buenos días vecinos y vecinas de Rosario. Considero necesario e importante contarles algo. Como ustedes saben, hace pocas semanas cumplí 50 años. Desde mediados de diciembre, como corresponde por mi edad y por mis antecedentes familiares, inicié una serie de estudios. Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática. Por ese motivo, en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados. La realización de controles periódicos permitieron una detección temprana, lo cual siempre recomiendo. La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto sí, respetando al pie de las letras las indicaciones que los profesionales me indican. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.